Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que despiertan la curiosidad de todos, estás en la dirección adecuada. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Vea qué táctica está tratando la agencia de gestión para convencer al público de que Handercel y Haakansabank son amantes. Lo principal es que Hand y Haakans no son amantes. Pero están tratando de hacerte creerlo. Haakansabank había creado un equipo para encontrar al espía que dio la información de su vuelo porque se sentía incómodo siendo visto en el aeropuerto todo el tiempo. Esto fue mencionado en un programa de revista ayer. Haakans estaba constantemente persiguiendo a quien envió las noticias a los tabloides que fueron allí sabiendo la hora en que aterrizaron en Estambul. En realidad, las organizaciones de medios tienen reporteros esperando en el aeropuerto, pero hay más reporteros que estaban allí a esa hora, especialmente sobre la inteligencia que recibió como Akif. En resumen, los reporteros que esperan en lugares como los aeropuertos se encuentran en esa zona ante la noticia. Lo que tenemos que decir es que, según la información que hemos recibido antes, el equipo de relaciones públicas de Handercel utiliza mucho esta táctica. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Hand y Keram. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.